Don Eludiges Reyes es el presidente de los transportistas en el norte del departamento de Cheluteca y en nombre de sus colegas transportistas se queja de las malas condiciones existentes en las calles por donde tienen sus rutas y asegura que actuarán en contra de los responsables. Mire señor, yo voy a contarle la historia de principio a fin. Desde que el 17 de noviembre fui convocado a la alcaldía municipal de Pespire a recibir una enorme noticia. Fui llamado por el diputado Carlos Ledemos que nos trae una gran alegría con 7 millones y medio de lempiras para reparar la carretera que conduce de Pío de San Juan a San Antonio de Pado. Quedando convenido según el convenio que él tiene con la constructora, que no le sé el nombre porque no nos quiso dar. Los 7 millones y medio para hacer medio kilómetro por cada 500.000 lempiras, total 15 kilómetros. En tal caso, llegamos al 3 de diciembre, solo habían trabajado una semana, suspendieron las máquinas, dijo que iban a cambiar las máquinas y ya él traía otro modelo, que millón y medio lo sacaban porque no habían considerado lo de la supervisión. Ya solo quedaban 6 millones y esos 6 millones solo iban a hacer 11 kilómetros. Los hicieron a como ellos quisieron, se levantaron los tubos de alcantarilla, cemento y otros materiales y solo hicieron los 11 kilómetros, pero semejante chanchada porque son tierrales los que tiraron, no tiraron grava, ni hicieron alcantarilla, ni hicieron cuneta. ¿Usted considera que no se invirtieron los 7 millones y medio en la construcción de esta carretera? A lo sumo 2, a lo sumo 2, lo más, 2 millones si estamos conscientes, pero con mal material, algo que no sirve. Como todo el pueblo le pregunta a uno por uno, le va a decir que no sirve. ¿Cuál es la petición que usted hace en estos momentos? No, que nos devuelvan el dinero y que pongan buenos oficios y buen material. Lo convenido que tenemos, 7 millones y medio para construir 15 kilómetros, en eso quedamos. Para que la audiencia de Metro TV se dé cuenta del problema, cuénteles, ¿qué es lo que están viviendo ustedes como transportistas en estos momentos? Estamos viviendo una odisea, en una ruta de 15 kilómetros, no estamos hasta dos horas, con los carros saliéndose a la orilla de la cuneta, trabación de carros, han habido 3 lunes aquí que se ha perdido el día con todo el transporte, porque no podemos salir. Motos trabadas, mototaxis pegadas, nosotros encunetados con esos buses, estamos trabajando con perdidos. El combustible carísimo, todo caro, la cadastra de repuestos carísima, por los montes, y más la carretera. Entonces, vamos a demandar a quien corresponda para que esto sea corregido. Caso contrario, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Ese es mi reporte, señor. Los transportistas esperan que haya una solución inmediata, caso contrario, harán demandas a quien corresponde por el pésimo estado de sus calles, en el norte del departamento de Choluteca. Con trabajo de Campo de Álex Corrales, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puskas Álvarez.